¡Suscríbete! Asalto del acorazado Venga Vale, comencemos ¿Qué tenemos? ¡Tenemos dos planos nuevos! Halcón nivel 8 Y Albatross nivel 8 Vale Vale A la carga, chicos Vamos a ver Creo que esta ruta gumi es más larga que las demás Tanto que es la última Pues hay que aguantar un poco más Pero bueno No creo que se complique mucho tampoco la cosa Vamos a ver Nivel 1, nivel 10, nivel 20 Ah, bueno, esto es lo de la medalla Sí, está... Este consejo es básico Alcanzamos más puntuación si no nos toca a nadie Pero... Evidentemente Y más esta ruta, ¿no? Que es la última, pues pasarla sin que nos den Un poco difícil, pero bueno Vaya Vaya El diseño de esta nave está bastante, bastante bien Que no se diferencia mucho, ¿no? Porque parece que el color de la pantalla es negro En este mapa Y la nave es igual, negra No se distingue mucho, ¿no? No se aprecia El fin El fin Joder, nos acribillan, tíos La verdad chicos es que tengo bastantes Pero bastantes ganas De llegar a la parte final, ¿no? Toda la parte del mundo inexistente Y eso seguramente Suelta, bicho, suelta Seguramente sea, bueno, dentro de Dos partes, ¿vale? Porque este episodio pues será toda la parte de Villa Crepúsculo Que va a ser larga, por cierto Y luego ya pues será toda la parte del mundo inexistente Aunque no sé Esto no estoy seguro todavía Bueno, esa parte La última parte la haremos en el mismo capítulo Yo creo que no, ¿vale? Porque esa parte era larguísima La parte final del mundo inexistente Además, había un montón de luchas Contra jefes bastante fuertes Y posiblemente El capítulo pues sea Excesivamente largo, ¿no? Aunque tampoco es un impedimento Pero En fin Ya se verá Pero no sé chicos Para estar en modo maestro ahora mismo Bueno, tampoco hay mucha complicación, ¿no? Salvo algún jefe que otro Que, bueno, ya hemos tenido bastantes problemas Para vencerlos Pero En lo que La dificultad se refiere por ahora Para estar en el modo más difícil Pues no sé Aunque, bueno A mí nos quedan bastantes cosas, ¿no? A ver, ¿cogemos vida o mal? ¿O mal empezamos? Vida, vida Bien, bien Vale, vale No veo, por favor No veo la pantalla, tío No veo la pantalla Joder Joder Vale Es incumplida Muy bien I No veo No veo No veo No veo No veo No veo No sé Estoy No veo No puedo No veo No veo Yo Vale, pues vamos allá chicos Última visita a Villa Crepúsculo de la historia Sí, creo que estamos casi ahí ¿Qué? ¡Gorj! ¿No estamos aquí por causa de la imagen? ¡Mira, te mostraré! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar esta mansión! ¡Sí! Ahora hay zonas que no están accesibles Pero más adelante Las visitaremos, ¿vale? Para coger todos los cofres Todos los cofres, todos los mapas No sé si había algún tipo de receta nueva para los mogulis Pero en fin, todo eso vamos a asaltarlo Hasta más adelante chicos Mira, por ejemplo a esta corona sí vamos a cogerla Que la he visto Vale Empieza al filo Acordaros que esto era lo de los... El tema de los puzzles Con el tema del diario de Pepito Pues era para esto A ver, aquí se puede entrar Vale, a los túneles Aquí hay más cofres Más enemigos No sé si esto lleva a otro punto del mapa A ver Vale, bueno Hay más coronas Más coronas, más cofres Pero... Bueno, sí Vamos a coger las coronas Los cofres vamos a dejarlos Chicos Por ahora Cuando hagamos la exploración a fondo De esta zona Hagamos todas las misiones del diario de Pepito Porque eso, bueno Hay que hacerlo Lo cogeremos todo Las coronas sí Vamos a cogerlas Bueno, espérate Es que es tontería, ¿verdad? Es tontería que estamos aquí Bueno, sí Vamos a abrir los cofres Sí, venga Los que encontremos Tampoco vamos a hacer una Exploración a fondo Simplemente los que nos pillamos por el camino Pues Los abrimos todos y ya está Vale A ver, a ver A ver, a esto dónde lleva A qué parte de Villa Crepúsculo Callejuela Hemos entrado por aquí, ¿no? ¿Verdad? A ver No Vale A ver No se puede ir A la mansión Tenemos que ir a la mansión Rápidamente Muy bien Esto era por La plazuleta del tranvía, creo O por aquí arriba Sí, bueno Altos de la estación Sí Vale Vale, ahora es por aquí Vale Bueno, pues Directos a la mansión Chicos Vamos allá El tema de las misiones Aquí, chicos Me estoy acordando Fijaros que Bueno, para conseguirlas Yo En la versión original Pues tuve que vermelas Bastante, pero bastante putas ¿No? Porque Hay misiones en esta parte Que, madre mía Eran dificilísimas Cumplir, vamos Con lo que es Las tareas Del diario de Pepito ¿No? Es una Una de las cosas Para hacer el 100% Del juego Todas las Las misiones Pero Lo de pegar carteles Por ejemplo Lo de Fanfarronería Uf, es que va a costar Va a costar bastante Hacerlo, pero En fin Take this Ha, take this Take this Take this Ya, this is it Ha, ha Take this A ver Dejaré de apuntarme Hostia puta Tío Yo soy un conejo No apuntéis Ya, take this Ha, it's over Ha, ha Back off Hey, are you alright What happened We came here Looking for Kairi Then those White things Attacked us They gotta be Careful Yeah You guys Didn't have to Go and do that Of course We did Kairi's Our friend Too, you know You're right You know I never thought Of it like that Before Word is This mansion Gets a lot Of really Strange visitors We thought This place Might be the Gateway To some kind Of alternate Twilight town What do you Mean Alternate Twilight town Hey Goofy Do you Think we Could see That crystal Of yours I made That pouch Myself And I Still have It So There shouldn't Be two Of them Here And this Is the Trophy Cipher Gave You You left It behind Remember It's the Only one Of its Kind Same For the Crystals Red Blue Yellow Green Only one Of each Color But you've Got your Own So Where'd you Get it Um The pouch Is from The king When he Gave us Money for The train Ride He gave us The crystal Too But then Where did The king Get it See There's gotta Be another Town out There like This one That would Explain How the king Got that pouch In the crystal Everything Makes sense It Does That other Town must be Where whatever's Missing from Here went Like Kyrie I get it Vaya Vaya Que misterio Panamon Mind Joder Que relación Tenta Todo esto Dos Villa Crepúsculo La vieja Y la nueva Take this It's over This is it This is it Take this It's over It's over Back off Venga Vale Anda mira Este combate Es referente al bonus Hemos aumentado La vida de Sora Pensaba que era un combate Normal y corriente No de tipo bonus Pero bueno I got something to tell you I found out where Ansem is Ansem the wise The real Ansem He snuck into Organization 13 Stronghold And we've figured out Where Kyrie is I'm pretty sure We're right But why'd you all come here Someone gave us a clue Who Well your majesty Sora thinks it might have been Riku It's just a feeling I had Well if that's what you think Then it's probably right You mean Riku's okay If that's what you think I've waited long enough Your majesty Tell me what you know It's not for me to say But your majesty Why I don't want to break my promise You made a promise to Riku So he's okay I can see him again Huh Who's Riku My best friend That's it Your majesty You got the pouch with the crystal from Riku Didn't you And you promised not to tell right Gosh guys That's what I have Yeah Let's go Kyrie Riku We're on our way Vale Bueno Tras esta secuencia Esta lucha Nos están a entender Que tenemos que buscar a Kairi Chicos Kairi y Riku Que están supuestamente en la otra Villa Crepúsculo Esto lo veremos ahora Porque si no me equivoco Está dentro de la mansión El cambio De la La vieja mansión Vamos La vieja Villa Crepúsculo A la nueva A ver Vamos a ver como demonios cojo esa corona No llego a cogerla No llego a cogerla tío A ver Esto Esto lo tiene que tener truco ¿Verdad? Porque es una Una simple corona Se puede coger Pero es que ahora no Pues engancha Engánchate tío A los bordes No llegas Maldito Me vas a dejar con las ganas No llega Bueno Pues nada chicos Vamos a pasar Porque no llega Bueno Entramos a la mansión Vamos a explorarla A fondo Ahora si Vamos a coger Todo lo que haya Vamos a ver Vamos a ver Entiendo Hay que buscar un ordenador Que se nos cambia El que nos cambia de mundo Por así decirlo Nos lleva al mundo Al mundo nuevo de Villa Crepúsculo Bueno ¿Y esto dónde estaba? Esto estaba en la parte baja de aquí De la mansión Los subterráneos De la mansión Vale, otra corona Que no llego a cogerla, tío ¿Por qué Diane Cojones las pone tan altas? Nos ponen a prueba No llego Ni muerto, vamos Bueno A ver Vamos a entrar aquí en esta sala Que esta sala Es la de Namine La que nos apareció al principio Chicos, la tipa esta rara Que por cierto Desde el principio Creo que no se la volvió a ver ¿Verdad? Más veces No sé si Ya no me acuerdo sinceramente Si más adelante salía Supongo que sí Porque la relación con Con Sora y con Roxas Todavía no está terminada del todo No está acabada Pero Pero En fin Ya se verá No estás Vale, nivel más Nivel 55 Joder, parece que no, pero de un golpe Vale, Ori Chalkun Acordaros que este objeto, chicos, era... Bueno, no es más raro precisamente Porque está el tipo superior, que es Ori Chalkun más No sé si tenemos alguno, por cierto Creo que sí, tenemos uno Bueno, esto era para fabricar única y exclusivamente El arma final de Sora, chicos El arma Artema, vale Aún tenemos que coger la receta definitiva Que está aquí, por cierto, de más, esa receta Vale, así que en cuanto la cojamos Pues ya aparecerá disponible Vamos, no para crear, pero sí para saber qué materiales Se necesitan para crear esa Esa potentísima arma Chicos, el arma final de Sora, arma Artema Aunque si no me equivoco no era la última Había otra más, pero... En fin La última de las creadas, pues sí, era esta Arma Artema Pero bueno, es esto, vale Este objeto, el Ori Chalkun más Es el único inclusivo necesario para esto Había siete en todo el juego Y... bueno No sé si lo veremos ahora Al intentar crearla, pues nos piden trece Trece Ori Chalkun más Hemos encontrado ¿Cómo funciona? El Ori Chalkun más Yo puedo hacerlo Lo ¿Qué pasa? No puedo ir más allá sin un pasador ¿Tienes alguna idea de qué es el pasador? Venga ya tío, las adivinanzas ahora En el momento de adivinanzas Joder Vamos a ver un momento, en lugar de Introducir la contraseña chicos Vamos a ir Por aquí No, en el momento, era por aquí, ¿verdad? O por aquí hemos venido, sí, por aquí Bueno, para coger Como os he dicho antes, la última receta Chicos, la receta definitiva A ver, no sé si estaba aquí o estaba en la otra parte Bueno Gracias, ahí te he visto a Bill Gracias, Donald, a ver Es que como esto está en pare... Sí, aquí es, vale Ese cofre que veis Es el que contiene La receta Así que vamos a cogerlo, pero ya Joder, vaya en vacío, tío De individuos extraños Joder No me golpee, picho raro Es puñeta ¿Hace más cofres? No Joder, pero si más enemigos Venga ya, tío Esto no... No se acaba nunca, por el amor de Dios La receta A ver, vamos Déjame cogerla, tío Hostia puta ¿Es esta? A ver Esta es Vale Ahora hace falta, como es habitual Pues entregarse a los mogulis Chicos Vale A ver Más cosas Una corona Aquí es donde supuestamente estaba Sora Escondido al principio Tras Rescatarlo Este indicador permite observar Las condiciones dentro de las cápsulas Pero no me interesa Porque no hay nada dentro de la cápsula esta Bueno Es un poco Esto es un poco perturbador, ¿no? Este Esta zona Hostia puta, tío No me extraña que Sora se quede dormido Porque Con solo verlo Vale Bueno No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque nos ofrecían tres. Si no me equivoco, si metíamos una mal, una clave mal. No sé qué pasaba, pero nada bueno pasaba. Así que vamos a intentarlo a ver si recuerdo cuál es la contraseña correcta. Creo que era helado de sal dulce o algo así, o de sal marina. Vamos a ver. Bueno, espera un momento. Pues acaso vamos a guardar por lo que pueda pasar. Vamos a ver, la contraseña es el nombre de ese lado. ¿Cuál es? Sí, creo que es esta. Creo, eh, chicos, si nos equivocamos, pues... Bueno, cargamos y ya está, pero... Espero que sea esta. Allá voy. Vale. Genial. Vamos. ¡Vamos! Estaremos aquí para guardar el fort. Diga hola a Kairi. ¡Verdad! No sé qué pasará si realmente tocamos otra clave que no es la correcta, pero bueno. Si lo queréis investigar, ya sabéis, guardáis. Escogéis otra opción para ver qué pasa y ya está. ¡Hostias, los duendes! Esta es la otra ciudad de Twilight. La ciudad de Roxas es la ciudad de Twilight. ¡Tiene que haber una entrada en el reino oscuro en algún lugar! ¡Vamos! ¡Ah, amigo! Ahora se entiende todo, claro. Un informe, vale. Número 10. Por eso... Con Roxas... Estuvimos aquí con él y con... Con Sora, pues... Digamos, pasamos automáticamente a la otra parte de la mansión. Con Roxas... Fue esta la que visitamos completamente. Lo que no sé si... Bueno, hay más cambios aparte de este, pero... En fin. Hay dos zonas. ¿Por aquí se puede ir? No. Por aquí. Ahí. Ahí. Esto es todo. Vale. Bueno. A ver. No sé si hay más... Más cosas. Antes de entrar en... Ah, no. Sí o sí tenemos que salir por este... Esta mierda de agujero. Bueno, pues... Adentro todo el mundo. Vamos a ver. ¿Dónde diablos lleva esto? ¿Qué es este lugar? Bueno, ¿a dónde me voy? ¡Riku! ¡Kairi! ¡Ostias! No da la bienvenida. Me parece que vayan... Vayan... A invitarnos a algo. No, sí. A la muerte. A ver. Vale. Vale. No da queda bien. Es... Porque? No te preocupes. Just do it. ¿Estás bien? Yo me maté a Kairi, pero ella me salió. Después de eso, Saix se detuvo. Él es un miembro de la Organización 13. Saix. ¿Tenido lo he memorizado? Ahora, a la salvación. Dejadnos alone. Vale, a ver, la cosa no se acaba. Encima ahora estamos peor. Estamos con Sora, solo. ¿Qué cagaos? Donald y Goofy, se van del grupo. Bueno, a ver. No, no. Take this. Take this. It's over. This is it. This is it. Back off. More. Back off. Take this. This is it. It's over. This is it. A ver, voy a por ti. Me quedas tú. Vamos. Vale. Una habilidad. Golpe subito. Bueno, no es un combate... Tampoco muy drástico, ¿no? Sale mucho, sí, 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 pero... Intentad, si os matan... Bueno, intentar mantener siempre las pociones, chicos. Con Sora. Meterle todas las que podáis. Hostia puta, todos los que son tíos. Feeling a little regret? Nah. I can handle this, punks. Heh. Watch this. Woaah! You're... fading away. Well... That's what happens when you put your whole being into an attack. You know what I mean? See, lo que viene a ser una... Una emolación, tío. ¿Qué has emolado? No, they're too fuerte. Right? Anyway, I digress. Go. Find Kyrie. Oh. Almost forgot. Sorry for what I did to her. When we find her, you can tell her that yourself. Think I'll pass. My heart just wouldn't be in it, you know? Haven't got one. Heh 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 heh. Axel, what were you trying to do? I wanted to see Roxas. He... Was the only one I liked. He made me feel... Like I had a heart. It's kind of... Funny. You make me feel... The same. Kyrie's in the castle dungeon. Now go. Axel. Vaya, vaya. Bueno, parece que Axel ya ha puesto un pie en el otro barrio. Lazo de llamas. Muy bien. Nos toca seguir, chicos. Estamos ya prácticamente... Bueno, a punto de entrar... En el castillo inexistente. 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 Vale, bueno. A partir de ahora, tened por cuenta que esta zona va a ser bastante, bastante más complicada que las que ya hemos visitado, chicos. Vale, es una zona bastante muy larga. Tiene, bueno, combates que son la mar de difíciles. No tienen nada que ver con los que ya hemos combatido, con los jefes, pero... Con un nivel por encima del 50, yo creo que va bien. Yo creo que va a ser un poco divertido, mirando Axel throw one last tantrum. Pero se va a ser mucho más caliente que pensaba. Tal vez que estaba listo para ello. Tal vez que se le metió su existencia en la línea y ganó lo que se le pidió. Espera un momento. ¿Cómo sería eso posible? No existimos, ¿verdad? Lo que estás diciendo va contra las leyes de la naturaleza. Entonces, tal vez que se le metió su existencia en la línea de la naturaleza. En la misma forma, se salió un ganador. Oh, Axel. Un grifter hasta el final. Eso es absurdo. Él no ganó nada y es nada. Él no podía resistir la lluvia de estar sin un corazón. Y eso le llevó a su desimilación. Él era malo y malo. Pero... La maldición tiene el poder de desperdiciar a lo que es dormido. Es claro. Que a través de sus actividades, aunque maldita sea que hubieran sido, Axel ha tocado el corazón de Sora. Quizás él se desperdiciará. Se desperdiciará. Joder, que voz más rara. Hostia puta tiene el tío este, macho. Parece que... Hasta ver, resaca. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vaya Impresionante El mundo no existente La parte final de la historia Muy bien La parte más emocionante sin duda Y la más difícil también Pero, en fin Bueno, el detalle más importante de esta zona Chicos, aquí podemos conseguir, aunque es opcional Vale, no sé si lo comenté, pero la parte Final del juego que es esta Se puede conseguir ya la última forma La forma final, vale Pero, bueno, para esto hay que tener un poco de paciencia Para conseguirla, vale Porque no sale, bueno Digamos, rápido Rápidamente Ya lo explicaré Porque de hecho es una de las formas que quiero conseguir yo La forma final Golpe subito A ver, ataque veloz Infalible contra un enemigo cercano Vale, la activamos Vamos a ver qué más tenemos aquí Lo que me gustaría ver es un Mourinho Para entregarle la última receta que hemos cogido La receta definitiva, pero En fin, ya se la entregaremos a alguien A un Moguri Bueno A ver No, baja la fuerza Sube la magia Tres puntos No, nada Bueno Por lo dicho, chicos No os perdáis Los siguientes capítulos Porque van a estar bastante, bastante bien Tanto la historia Como, bueno, todo lo que venga En este lugar En este gran lugar Así que Vamos a guardar Y vamos a cortar Pues nada, chicos y chicas Un saludo para todos Gracias como siempre a los que me seguís Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!